Te vayan a vender entregueros Esepén me he pegado lo Asi Mr. te me cayó el cubo wey te pillo te junto te pido te Mato va para la derecha tenemos listo la tuya Rodee 어제 traemos a Bellaka follow A Toys Al Sur vamos a Jerusalía norte ¡Salea norte! ¡Salea norte! ¡Nada! ¡Aviéntame! ¡Qué verbo a la verga! ¡Hijo ya! ¡Venga por debajo! ¡Como ve aquí! ¡Cual no ve! ¡Cual no ve aquí! ¡Cual no ve aquí! ¡A la izquierda! ¡Una, dos, tres! ¡Cual no ve lo que están corriendo! ¡Y agarren! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡A la derecha, a la derecha! ¡El puto gorila! ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Ahí está el sky! ¿Dónde quedó? ¡Joderoso el chido quedó! ¡Garren lo que quieran! ¡Me vale verga! ¡A la guerra! ¡Arriba de la guerra! ¡Eh, esta ¿de dónde está? ¡Salía a Norte! 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 ¡Agárrenlo a minilló! ¡Miniilló! ¡Miniilló! ¡En la salida Norte! ¡Bá spare a minilló! ¿Bájenlo en la mano? ¡Oh te voy a contar un clín con lo que lleve más gente! ¡Llegan a la verga! ¡Salía a la salida Norte! ¡Ped Actúa de la pared! ¡Una!! ¡PLo улиco, Itajustame! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Miilló! ¡Miilló! ¡Miniilló! ¡Peroذ,ö! ¡干 Sverige, puto de la derecha! Vean al norte, vean el norte, arroba, Zapker, Zapker a la izquierda, Zapker a la izquierda! Zapker al izquierda, Zapker a la izquierda, verga! Salí a Norte, salí a Norte! Opa, ya vamos! Vamos ganando eh, por 20! Te pío, te pato! Lo estoy por uno, vamos! igual que yo Agarra un taggeeeet Agarra un taggeeeet Agarra picol Agarra picol Agarra picol Agarra picol Pongan attack follow El del puto gorila Ahí va como va a ser Paren Una Dos Paren 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 Una Dos Tres Otro Otro Paren Una Dos Tres Pegada Regrese Paren Paren Una Dos Tres Ful Lo agarras tú Ya vete yendo Péntala Péntalo Una Dos Dos Tres Tiber Blackjack Aposto em seus coins e ganhe muitos dinheiros Agora com um novo sistema de abrir caixas Tenha sua sorte e fature muitos tibercoins Sistema de Crash Game Não deixe o dragão de pegar Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais Conheça também SportsPatch Aposte nos jogos e ganhe muitas coins Novo jogo CoinFlip Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos Acesse tiberblackjack.com Uno Dos Tres Estamos vamos llegando Tenemos llegando A tu madre A la R A la R Como las tres Como las tres Ahí va Bien A la R A la R ¡Para el agua en 3! ¡Garra el agua en 3! ¡Para el agua en 3! ¡Una, dos, tres! ¡Saltete ahí! ¡Bifu! ¡Saltete! 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 ¡Párensele! ¡Párensele! ¡Cómpo en el huevo! ¡Párensele! 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 ¡La verdad! ¡Liz! 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 ¡Liz ¡Pare la verga wey! ¡A norte, a norte, a norte, a norte! ¡Se llanca! ¡Agrarra, Pico, algo wey! ¡Agarra ahí los primeros del battle wey! ¡Chinga su madre paralízalo! Madlover, 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 madlover ¿Lo agarraste? ¡Se les cayó, madlover, madlover! ¡Derecha, derecha! ¡Se les cayó, senta a la huevo! ¡Agárrenlo! ¡Allí mismo lo muerto! ¡Todo el mundo se agresó! ¡Matamos a quien lo lootee! ¡Matamos a quien lo lootee! ¿Quién está aquí de ellos? Agárralo, 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 agárralo. ¡Ah, no está en el medio! ¿Cómo lo estás haciendo en esa esquina? Es una esquina, güey. Bueno, ¿cómo lo estás haciendo? ¡Una, dos, tres! ¡En la segunda, en la segunda, güey! Agarra un mago, agarra un mago. Porque me están diciendo... Ya la agarraron, ya agarraron. Ya, ya me la perré en la despelle. ¡Sigan peleando, pendejos! Vengan a pelear, agarren la mano, picol. ¡Me tiene, sí tiene que tener! ¡Van a pelear! ¡Bru, sigan peleando, güey! ¡Ven a pelear, venga, venga! ¡Ven a la cruce, venga! ¡A su dios, a su dios! ¡Pues una izquierda, a su dios! ¡A su dios, a su dios! ¡A su dios, a su dios! ¡Ven a cruce! ¡Ven a cruce, ven a cruce! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No es que no llega el team, tres! ¡Tenían unos más los pantalones! ¡Se metieron un putero! que mas oscuro que soy de martedrezco venga martedrezco rapido a todos 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 arroba 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 pues si wey callate los 5 ya toma para esas artillas no se wey block crap block crap a la izquierda block crap pegado a la pared al sur de las carreras va para el sur el de hunter va para el sur block crap block crap ok 2 3 a la verga agarren a huevo agarren a huevo agarren a huevo vengan para el norte venga para el norte me voy a poner a revisar para los cuervos agarren a la cara agarren al sur a la izquierda su colega su hijo aquí Como las tres, paren, paren, paren Una, dos, tres, pegada Ok, mira, paren otra vez, paren, paren Paren, una, dos, tres Eh, voy más rápido, estamos remontando, verga Venga izquierda, izquierda, izquierda Venga Sirac, ¡Lidera! ¡Venga Rúbaloas y Rúbaloas! ¡Ponte el dragón de la victoria! ¡Ponte el dragón de la victoria! Venga a la derecha Venga a la derecha Venga a la derecha del norte de Ankra Voy a hacer el bait Voy a hacer el bait Voy a hacer el bait para que lleven ¿Qué estamos haciendo Sirac, qué estamos haciendo? Volviendo a la derecha del norte Renta cuarto Aquí están Venga, 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 venga al sur Venga al sur, rápido, rápido Péganse con todo 1, 2, 3 A la verga Casi me muero yo A la derecha ¡Santana! 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 ¡Que asco! ¿Lo agarraron, no? Ok, paralícelo, paralícelo Llegó el GM a la ficha, wey Llegó el GM a la ficha, wey ¡Gárralo! ¡Norte! Arroba el gordo Gordo el 3, gordo el 3, gordo el 3 1, 2, 3 ¡Párala, párala, párala! ¡Gordo el 3, gordo el 3, párala! 1, 2, 3 ¡Párala! Para punta, una, dos, tres, salga y parísenlo Mátalo, 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 mátalo Esa pinche anaconda se les pela macizo Agua con el huevo, ahí viene Aléjense, aléjense, aléjense Morty, 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 sur, izquierda Ya no tiene nada, ya no tiene nada Bueno, gordo, 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 tres pelas A la guerra, güey Me coño y voy llegando Agarra la canulsa, agarra la canulsa, canulsa, canulsa No sirve la bleza o qué, güey Agarra la canulsa, va para la salida Agarra la canulsa, no pierdas las cosas, güey Yo no sé si te le hable a hacer rápido Eh, me mataron porque arma lo tiraron a Vapak No mames, no Eh, Rosle, ya ven una clóset, una clóset a la verga ¿Qué me está paralizando la verga, güey? Tarra, ¿por qué lo ha morido para ir por tu cuerpo? Nah, fuera cura, pendejo Haz de atrás, me pretty fast Yo bi hiçe, pum, cORLO Haga línea, haga línea Mariano, tengo un verga Venga rápido ¡Venga rápido! ¡Venga rápido! ¡Venga el pase, venga el pase! ¡Corre el pase, Rigo! Estoy rodeado el sur, güey Ya Drunk se vamos Tengo suelo, tengo suelo, tengo suelo Vamos a ver Tíralo, 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 tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo, tíralo, tíralo Una, dos, tres Otro, otro, otro Casi muero la verga Dale palpase, dale palpase Es que hago para empezar a agarrar a gente Parecía en el templo con tía roja la verga Que pedo Huele palo, huele palo Tiene tu pedido Tiene tu pedido Una, dos Están acorralados Están acorralados Agarra al magos Morty, 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 Morty Pega la Morty, ¿dónde está? Andrés S.K. Andrés S.K. Andrés S.K. Andrés S.K. No, tío, verga Tiene S.K. 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 ¡S.K. Maten a huevo Maten a huevo Maten a huevo Que pinche Pendejo ¡Eso es un buen huevo! ¡Va con buena huevo! ¡Pero es un buen huevo! ¿Dónde está? ¡Ah, ya se puede, se puede, se puede, full sur! ¡Cuántalo! ¡Usa aTACFOLLO, wey puta huele de pendejo, wey! A ver, wey, agarra Astudillo, lo que sea. Agarra aCastudillo. Agarra aCastudillo, a la izquierda, a Castudillo, a la izquierda... ¡Ven, ven, ven! ¡Yo me peleo, me peleo! Ok, mira. ¡Eh, Rodeo! ¡Usa aTACFOLLO, la verga! Toma las tres. ¡Paren ya! ¡Paren, paren! 1, 2, 3. Pegada, bien. Inaudible El renuncio del pinche gallo La verdad cuando le dije que íbamos ganando por 20 Era al revés, íbamos ganando ellos por 20 Ahora vamos perdiendo por 60 Ese güey habló igual